Desde que tenemos memoria, la humanidad ha sentido que existen fuerzas invisibles que influyen en nuestro mundo. Estas fuerzas, aunque imperceptibles a simple vista, han sido objeto de fascinación y temor a lo largo de los siglos. Seres poderosos que no podemos ver, moviendo los hilos del destino. Estos seres, envueltos en misterio, han sido representados en diversas culturas y mitologías. Los arcontes, seres enigmáticos mencionados en antiguos textos gnósticos, podrían ser la clave para entender estas fuerzas ocultas. Estos textos antiguos nos ofrecen pistas sobre su naturaleza y propósito. Su influencia, según la tradición, llega hasta nuestra realidad, afectando nuestras vidas de maneras que apenas estamos empezando a comprender. Se dice que su poder puede alterar el curso de los eventos y nuestras decisiones. Adentrémonos en el misterio de los arcontes para descubrir su verdad. Exploraremos sus orígenes y cómo han sido percibidos a lo largo de la historia. ¿Quiénes son estos seres y cómo actúan en nuestro mundo? ¿Qué buscan y cuál es su propósito en nuestras vidas? ¿Podemos liberarnos de su influencia? ¿Es posible escapar de su control y encontrar nuestra propia libertad? Acompáñenme en este viaje a través de la historia y la espiritualidad, donde exploraremos la naturaleza de los arcontes y su impacto en la humanidad. Juntos, desentrañaremos los secretos de estos seres y su conexión con nuestro destino. La palabra arconte viene del griego antiguo arcon, que significa gobernante o maestro. En la mitología agnóstica, los arcontes son seres poderosos que actúan como guardianes de la realidad material. No son dioses como los que conocemos, sino entidades que se encuentran en un punto intermedio entre el mundo divino y el nuestro. Su trabajo principal, según la tradición gnóstica, es mantener a la humanidad atrapada en un ciclo de ignorancia y sufrimiento. Se dice que controlan las estructuras de poder, las instituciones y las creencias que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza espiritual. Para entender de dónde vienen los arcontes, tenemos que ir a los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, Egipto, en 1945. Estos textos fueron encontrados por accidente, enterrados en jarras de barro y han cambiado nuestra comprensión de la antigua espiritualidad. Estos textos sagrados, ocultos durante siglos, revelan una cosmología compleja y fascinante. Nos hablan de mundos invisibles y fuerzas que operan más allá de nuestra percepción cotidiana. Según estos escritos, los arcontes fueron creados por el Demiurgo, un ser imperfecto que a su vez nació del Dios verdadero. El Demiurgo es a menudo representado como un artesano ciego, ignorante de la verdadera divinidad. El Demiurgo, sin saber de dónde venía realmente, creó el mundo material y a los arcontes para que lo gobernaran. Creó un mundo lleno de imperfecciones y sufrimiento, reflejando su propia naturaleza defectuosa. Sin embargo, los arcontes, al igual que su creador, están llenos de una profunda ignorancia y un deseo insaciable de poder, lo que los lleva a manipular y controlar a la humanidad. Estos seres oscuros buscan mantener a la humanidad en un estado de confusión y servidumbre, alejándola de la verdadera luz y conocimiento. La tradición gnóstica habla de siete arcontes principales, cada uno asociado con un planeta y un área de influencia en la vida humana. Estos arcontes son entidades poderosas que ejercen un control significativo sobre diferentes aspectos de nuestras vidas, afectando nuestras emociones, pensamientos y acciones. Los arcontes son Wane, Yaldabaot. El arconte principal, asociado con el planeta Saturno, representa la ignorancia, el miedo y la limitación. Su influencia nos mantiene en la oscuridad, impidiéndonos alcanzar la sabiduría y el conocimiento verdadero. Wan, Sabaot. Vinculado con el Sol, se le relaciona con la arrogancia, el orgullo y la necesidad de control. Este arconte fomenta el egoísmo y la dominación, alejándonos de la humildad y la cooperación. Wan, Astafios. Asociado con la Luna, representa las emociones negativas, la inestabilidad y la ilusión. Su poder nos envuelve en un velo de engaño, dificultando la claridad emocional y mental. Wan, Eluayo. Vinculado con Marte, se le atribuye la ira, la violencia y la guerra. Este arconte incita conflictos y agresiones, perpetuando el ciclo de violencia en nuestras vidas. Wan, Orallos. Asociado con Júpiter, representa la codicia, la ambición desmedida y el materialismo. Su influencia nos lleva a buscar el poder y la riqueza a cualquier costo, olvidando los valores espirituales. Wan, Adonaios. Vinculado con Venus, se le relaciona con la lujuria, la superficialidad y los deseos carnales. Este arconte nos seduce con placeres efímeros, alejándonos del amor verdadero y la conexión espiritual. Wan, Atoth. Asociado con Mercurio, representa la mentira, la manipulación y la comunicación engañosa. Su poder distorsiona la verdad, creando confusión y desconfianza en nuestras relaciones. Estos siete arcontes trabajan juntos para mantener a la humanidad atrapada en un ciclo de sufrimiento y reencarnación, alejándonos de nuestro verdadero potencial espiritual. Su influencia combinada crea una red de control que es difícil de romper, pero el conocimiento de su existencia es el primer paso hacia la liberación espiritual. Sección 5. La sombra en el mundo moderno. Reconociendo la influencia arconte. La influencia de los arcontes, aunque no la veamos, se puede sentir en muchos aspectos de la vida moderna. Las estructuras de poder corruptas, la manipulación de los medios de comunicación, la guerra, la desigualdad social, el materialismo desenfrenado. ¿Serán estas señales del control arconte en nuestro mundo? Si observamos la realidad con atención, podemos identificar patrones que sugieren la presencia de una fuerza manipuladora que se alimenta del miedo, la división y la ignorancia. El primer paso para liberarnos de esta influencia es reconocerla. Sección 6. El camino a la liberación, conocimiento y autoconocimiento. La tradición gnóstica nos enseña que el conocimiento es la clave para liberarnos de la influencia arconte. Al entender la naturaleza de estos seres y sus trucos de manipulación, podemos empezar a liberarnos de su control. El autoconocimiento también es fundamental. Al explorar nuestro interior, identificar nuestras sombras y trabajar en nuestro crecimiento personal, nos volvemos menos vulnerables a la manipulación externa. El camino a la liberación es un viaje interior de despertar y transformación. Sección 7. Los arcontes y la tecnología, control mental en la era digital. En la era digital surge una pregunta inquietante. ¿Podrían los arcontes estar usando la tecnología para controlar nuestras mentes? La proliferación de dispositivos electrónicos, las redes sociales y la inteligencia artificial nos hacen preguntarnos sobre la influencia de estas herramientas en nuestra percepción de la realidad. ¿Es posible que la tecnología se esté utilizando para manipular nuestras emociones, pensamientos y comportamientos? ¿Estamos cediendo nuestra voluntad y autonomía a algoritmos diseñados para mantenernos controlados? Sección 8. Enfrentando la manipulación, ¿cómo proteger tu energía? Si los arcontes se alimentan de nuestra energía negativa, la mejor forma de protegernos es elevándola. Esto significa cultivar pensamientos positivos, emociones constructivas y acciones alineadas con nuestro propósito superior. Practicar la meditación, conectar con la naturaleza, rodearnos de personas positivas y nutrir nuestra espiritualidad son herramientas poderosas para fortalecer nuestra energía y crear un escudo protector contra la influencia arconte. Sección 9. El despertar de la conciencia. Un antídoto contra la influencia arconte. El despertar de la conciencia es el antídoto más poderoso contra la manipulación arconte. Al cuestionar la realidad que nos presentan, buscar información por nosotros mismos y conectar con nuestra intuición, comenzamos a romper las cadenas de la ignorancia. La búsqueda del conocimiento, el desarrollo del pensamiento crítico y la conexión con nuestra sabiduría interior son esenciales para liberarnos del control mental y construir un futuro más consciente. Sección 10. Más allá del velo. El verdadero potencial humano. La tradición gnóstica sostiene que el ser humano posee un potencial divino latente. Al liberarnos de la influencia arconte, podemos acceder a este potencial y manifestar nuestra verdadera grandeza. El camino a la liberación es un viaje de autodescubrimiento, transformación y empoderamiento. Al trascender las limitaciones impuestas por los arcontes, podemos convertirnos en co-creadores de una realidad más justa, armoniosa y alineada con nuestro verdadero propósito. Sección 11. Conclusión. Un llamado a la conciencia y la liberación. Los arcontes, aunque poderosos, no son invencibles. Al darnos cuenta de su existencia, comprender sus tácticas de manipulación y fortalecer nuestra energía interior, podemos liberarnos de su control y manifestar nuestro verdadero potencial. El futuro de la humanidad depende de nuestra capacidad para despertar, unirnos y construir un mundo libre de la influencia arconte. Es hora de reclamar nuestro poder, conectar con nuestra sabiduría interior y crear una realidad más consciente y luminosa.